La necesidad que tenemos las pymes de la provincia es que nos dejen de ahogar financieramente porque estamos viviendo una situación compleja por todas las medidas que se vienen tomando, no solo la evaluación constante del peso, sino el aumento de las tarifas, la tasa de interés, estamos hablando de una tasa de interés para sacar un préstamo hoy que está cerca del 100%, para las pymes estamos complicados por eso, entonces estamos pidiendo algunas medidas de urgencia para poder seguir subsistiendo porque tenemos pymes que están cerradas y que ya cerraron y que no se puede solucionar el problema para esas pymes, entonces de acá para que no cierre ninguna pyme más es lo que estamos pidiendo. ¿Cuántas pymes han cerrado? ¿Tenés datos precisos? Son datos concretos, no hay, se habla a nivel nacional unas 20.000 pymes desde los últimos 3 años, lo que es la última gestión de gobierno y en Mendoza tenemos, bueno, como tenemos a CECITIS ahí que es de ciudad, están hablando de 1.500 comercios que han cerrado. Las medidas nacionales anunciadas, ¿en algún punto los beneficia? ¿Qué opinan? Las medidas son parches, nosotros no necesitamos en esta situación parches, necesitamos soluciones de fondo, es lo que estamos solicitando que también esta ley que hablamos a nivel provincial se ha presentado a nivel nacional y se está tratando, hay medidas que han tomado que los venimos proponiendo hace un año y medio aproximadamente que es la finalización de los embargos de AFIP que es un problema muy grande, están teniendo todas las pymes porque le embargan la cuenta y no pueden utilizar la chequera por ese problema, entonces pierden una fuente de financiamiento importante.